de la tradición. Llega el segundo festival de la tradición, sabores, saberes y quehaceres campesinos, Campo Hermoso, catorce y quince de noviembre. La administración municipal de Campo Hermoso, Consejo Municipal, Personería y Corporación Camino Tegua, invitan a todos los paisanos y amigos de Campo Hermoso a participar de la segunda versión del festival de la tradición, un motivo para el retorno. Evento que busca rescatar las costumbres y el legado de nuestros abuelos. Sábado catorce de noviembre, día del retorno, cuatro y treinta AM, tamalada musical por las principales calles del casco urbano, amenizado por el grupo de música campesina de Campo Hermoso, Son de Colombia. Ocho AM, inauguración del sendero Renacer Tegua, recorrido guiado sobre el saber de la cultura Tegua y sus conocimientos en medicina natural, salida del parque Cacique Piracica. Nueve AM, actos protocolarios, tarima central, parque Cacique Piracica. Diez AM, el quehacer de la arriería, desfile por las principales calles del perímetro urbano. Doce del mediodía, mitos y leyendas, plazoleta principal, parque Cacique Piracica. Una PM, la tradición de la cabalgata, salida, manga de coleo, la cardenosa. Cuatro PM, la tradición de la carrera de caballos, manga de coleo, la cardenosa. Cinco PM, el quehacer de la encillada del caballo y la mula de carga. Seis PM, la expresión de la poesía costumbrista y el humor boyacense. Saludes a las niñas, besas al chiquito Caricias por allá. Ocho PM, la expresión de las danzas folclóricas. Invitado, ballet juvenil de Paifa, espectáculo nacional de danzas. Nueve PM, fiesta del retorno con la agrupación carranguera, Julido y Son. Once PM, DJ Renberg, show de bailarinas. Domingo, quince de noviembre, día de San Isidro Labrador. Cuatro AM, el quehacer de la molienda y el concurso del grito huellero. Poner amor al camino y olvidar un comedero. Seis AM, el aroma del café. Ocho AM, festival de sabores, arepa en laja, arepa de guiva, la carne seca, el zancocho de gallina, la chicha, el guarapo, el masato y los amas hijos. Nueve AM, el saber y la tradición de la piedra de moler. Diez AM, el quehacer del acerrío. Diez y treinta AM, el quehacer del pique. Once AM, el quehacer de la cestería. Once y treinta AM, procesión y celebración de la santa misa en honor a San Isidro Labrador. Una PM, remate de huerto San Isidro. Dos PM, el saber y la elaboración del adobe. Tres PM, el quehacer del jabón de lejía. Cuatro PM, el quehacer de la calceta. Cinco PM, el quehacer de la hilandería. Seis PM, la expresión de la cuentería y la copla popular campesina. Ocho PM, danza folclórica, grupo de danzas La Cardeñosa del municipio de Campo Hermoso. Ocho y treinta PM, festival de San Isidro Labrador, amenizado por el grupo de música campesina de Campo Hermoso, Son de Colombia, y por el grupo de música carranguera, Juventud Barrandera. Once PM, presentación agrupación musical de Henry Navarro. Este es el segundo festival de la tradición, sabores, saberes y quehaceres campesinos. Campo Hermoso, catorce y quince de noviembre. Los esperamos. Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando.